Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas. Toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica del Tachirá. Radio Natividad en la voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario. El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios. Para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en familia. Los viernes de 9 a 10 de la mañana con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Papá Dios con inmenso cariño. Jesús con todo su corazón como hermano mayor. Y el Espíritu Santo nos llena de amor y de alegría. Y nos desean que tengamos un día sabroso. Amoroso, anticipo del cielo con todas las dificultades. Porque todo lo dirige Papá Dios para beneficio de los que queremos amarle. Vamos a escuchar la palabra de Dios con un corazón sencillo, abierto, estilo esponja. Dice Jesús a sus discípulos, dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y santos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en persona nos declara a cada uno. Dichosos, felices, privilegiados, mimados, predilectos de mi corazón. ¿Por qué? Porque somos buenos. No. Porque vamos a ser buenos. No. Porque Él nos ama por pura bondad. Esta magnífica y fascinante verdad que Jesús nos declara que somos dichosos porque vemos lo que muchos profetas y santos que hicieron ver y no lo vieron. Porque oímos lo que muchos profetas y santos quisieron oír y no oyeron. Ha de alimentar nuestra vida personal. Nosotros, los seres humanos, nos solemos ahogar en un vaso de agua. Claro que nos duelen las espinas, las incomprensiones, las murmuraciones, las indelicadezas que tienen con nosotros. Pero eso que nos lastima, nuestra sensibilidad, nunca tendría que afectar nuestra profundidad, el nivel profundo. Ese santuario íntimo en el que solo entra Jesús, por ser Dios, porque nos ama, y aquellas personas que nosotros se lo autorizamos. Tenemos que vivir en continua, gozosa alabanza. Soy dichoso, soy mimado, soy predilecto, soy privilegiado. Nadie me puede quitar esa felicidad que Jesús me regala súper generosamente. Qué amor tan grande nos tiene Jesús a cada uno de nosotros, que nos hace comprender que Él quiere que entremos a la intimidad de Dios, que nos regala la vida divina, la vida que no tendrá fin, que nos concede la dignidad más sublime, ser uno con Él, ser su presencia y prolongación allí donde vivimos y trabajamos, porque nos asocia a su obra salvadora, porque comparte todo con nosotros, las alegrías para multiplicarlas, las dificultades y los sufrimientos para dividirlos. Y como broche divino, cuando entrega su vida, su sangre preciosísima en la cruz, nos da a la Virgen María, Madre amadísima suya, como Madre de todos y cada uno de los bautizados. Nosotros no hemos visto a Jesús con nuestros ojos corporales, pero sí con los ojos del corazón, con los ojos de la fe, pudiendo decir con toda verdad, amamos a Jesús sin haberle visto y creemos en Él sin haberle visto. Por eso nos gozamos con un gozo profundo, indescriptible, continuo y glorioso. Habitados por el Espíritu Santo, iluminados con su luz divina, todos y cada uno de los bautizados, tendríamos que sentirnos gozosa, agradecidamente, los más felices, afortunados y privilegiados del mundo entero. ¿Por qué? Por haber recibido, sin ningún mérito por parte nuestra, el tesoro de los tesoros, nuestra fe católica, que la hemos de vivir llenos, rebosantes de amor, de agradecimiento y alegría. Si Jesús, que es la verdad de Dios, nos hace saber que somos ahora y por toda la eternidad, dichosos, felices, porque vemos y oímos todo lo que Él nos regala, bienes espirituales y celestiales, bienes que no tendrán fin, nuestra vida, nuestra conducta personal, ha de ser como pide nuestra categoría divina, gozosa, agradecida, gloriosa, queriendo que nuestra vida sea una vida de amor y de alegría, de amabilidad y de servicio a los demás, deseando que cuantos nos vean a nosotros, vean, alaben a Jesús, queriendo que nos admiren a nosotros y bendigan a Papa Dios por causa nuestra y se animen a seguir nuestro ejemplo. Cada día, asombrados, felices, agradecidos por haber recibido la capacidad de ver y oír todo lo que Jesús nos descubre, maravillas, increíbles, que sólo las pueden ver y aprovechar. Los que hemos recibido el tesoro divino de la fe, movidos por el Espíritu Santo, hemos de alabar, bendecir y dar gracias a Papa Dios por medio de Jesús con la presencia del Espíritu Santo, reflejando a Jesús, queriendo mostrar siempre y en todo lugar nuestra grandeza personal, nuestra categoría divina que será la felicidad que disfrutaremos perfecta y eternamente en el cielo. ¿Cuánto le gusta a Jesús recordarnos de día y de noche que somos dichosos, privilegiados, afortunados, mimados por haber recibido al Espíritu Santo que vive y actúa dentro de cada uno de nosotros, quien nos ilumina continuamente con su luz divina para que podamos entender, ver todo con y desde Dios, llenando nuestro corazón de su amor, para que lo sepamos valorar y disfrutar cada día más y seamos agradecidos con Dios Trinidad, gozándonos de reflejar y compartir todo lo que hemos recibido. A todos, a todos, varones y mujeres, ricos y pobres, santos y pecadores, nos conviene, nos hace inmenso bien repetir de día y de noche lo que Jesús nos declara con inmensa emoción y felicidad. Jesús personalmente nos dice una y otra vez, ustedes son dichosos a los ojos de Dios porque ven todo con la luz de Dios y porque lo saben ver, saben valorar lo esencial, lo que Dios valora, lo eterno, lo duradero, lo que nadie jamás nos podrá arrebatar. Es verdad, nadie lo puede negar, que necesitamos las cosas materiales, el alimento, el vestido, las medicinas, el dinero, los mercados y porque lo necesitamos, todo ello lo hemos de cuidar y saber gastar el dinero con inteligencia y prudencia. Eso sí, todo lo material y corporal lo valoraremos, lo aprovecharemos al máximo como medio, nunca como el fin de nuestra vida, ya que cada día tomamos conciencia de que somos administradores de los bienes que Papá Dios nos concede con nuestro trabajo. Cuando somos personas de fe y vivimos convencidos de que somos peregrinos, viajeros, caminantes hacia el cielo, nuestra patria verdadera y eterna, que Jesús nos ha conseguido con su muerte y resurrección, el Espíritu Santo ilumina nuestra mente con su luz divina y nos hace comprender que somos dueños de todo, que todo lo hemos de utilizar con sabiduría y nunca esclavizarnos por las cosas materiales, ya que si amáramos demasiado lo temporal, lo corporal, lo material, nos haríamos inmenso daño, nos haríamos esclavos, nos degradaríamos y lo que es más grave de todo, arriesgaríamos peligrosamente nuestra eternidad. Increíble, inmenso e inimaginable el beneficio que nos causamos en salud corporal y espiritual si nos aficionamos a pensar, a meditar en la declaración que Jesús nos hace personalmente a todos y cada uno de nosotros cuando nos dice con inmensa emoción, cariño y alegría dichosos sus hijos porque ven y sus oídos porque oyen. los especialistas en el comportamiento humano nos declaran unánimemente y los santos lo confirman continuamente con su ejemplo que lo que pensamos es lo que mueve nuestra conducta personal. qué cambios qué mejoramiento qué provecho tan grande lograríamos en nuestra vida personal no sólo en lo espiritual sino incluso en nuestra salud personal si decidiéramos día tras día repetir meditar rumiar frases bíblicas frases hermosas positivas estimulantes frases que nos acarician el corazón y animan y nos inundan de alegría y esperanza nuestra mente personal merece que la alimentemos continuamente repitiendo frases ideas pensamientos positivos constructivos estimulantes fíjense cómo Jesús nos dice frases que tendrían que ser pero semillas de vitalidad de felicidad de crecimiento de superación porque Jesús sabe muy bien que seremos lo que sembremos en nuestra mente en esta tarea tan provechosa como apasionante nos ayuda enriquece y nos llena de bendiciones y satisfacciones profundas eficaces duraderas la palabra de Dios Dios Espíritu Santo que vive y actúa dentro de cada uno de nosotros nos ilumina de día y de noche nuestra mente con su luz divina y nos descubre el increíble y fascinante universo de cualidades de dones y posibilidades que Papa Dios ha depositado super generosamente en nuestro interior invitándonos apremiándonos suave e insistentemente a sembrar a promover a cultivar cada día semillas ideas bíblicas sobre todo ideas pensamientos que fructifiquen y produzcan frutos abundantes y sabrosos que den gloria a Papa Dios que nos aprovechen cada día más a nosotros para ser cada día más y mejor reflejo de Jesús y sirvan para beneficio y salvación de nuestro prójimo nos gozamos de ser los más amados de Papa Dios como hijos muy queridos pensando asumiendo personalizando viviendo lo que Jesús nos declara que somos verdaderamente dichosos porque tenemos la fe el tesoro de los tesoros la vida divina la salvación la felicidad que nada ni nadie nos podrá quitar así que hermanos que cada día tengamos esa preocupación que centremos nuestra mente en aquello que Jesús nos declara dichosos ustedes porque ven dichosos ustedes porque oyen esta es una de tantas frases que Jesús quiere que la utilicemos con la presencia con el amor y la alegría del Espíritu Santo para ser unas personas espectaculares unas personas vivientes felices hermosas gozosas fecundas admirables y santas así que tenemos una tarea ojalá que le digamos a Jesús pídeme Señor lo que tú quieras pero dame lo que tú me pides vamos a escuchar la canción de San José para que él nos ayude con su poderosa intercesión y sobre todo con su ejemplo todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad Natividad es Dios Espíritu Santo el que nos pide de día y de noche que nosotros vivamos centrados en Jesús llenos de su amor y de alegría valorando e imitando a San José el santo de los santos podemos declarar con verdad con toda seguridad que San José fue un hombre muy consciente de saberse amado por Dios y aunque su vida no fue fácil sino dura y trabajosa él cada día se sentía muy feliz privilegiado por lo que brillara el sol o aparecieran nubes negras alababa y daba gracias a Papa Dios por todo por lo agradable y por aquello que le costaba aceptar San José vivía de verdad trabajaba duro y su principal empeño era dejarse amar por Dios para así poder darse a sí mismo servir a la Virgen María su reina y señora y poder volcarse por entero en Jesús el hijo de su corazón sabiéndose especialmente amado por Papa Dios y conociendo que había recibido los dos tesoros más sublimes e increíbles la Virgen María y Jesús Dios hecho hombre se gozaba profunda y verdaderamente de ser el privilegiado el hombre el hombre más favorecido de Dios por lo que ni la pobreza ni la escasez de trabajo ni la incomprensión y críticas de familiares y paisanos ni las increíbles dificultades y pruebas que tuvo que enfrentar durante toda su vida que le golpearon muy duramente pudieron quitarle la alegría la paz y la sonrisa de su rostro de su vida porque vivía en comunión amorosa con Papa Dios San José conocía y valoraba su grandeza personal su categoría divina su situación super privilegiada y cuando le llegaba una desgracia una situación dura y amarga nuestro santo de Nazaret por medio de la oración trataba de descifrar y comprender el mensaje personal que Papa Dios quería transmitirle fíjense esto lo olvidamos la inmensa mayoría de los seres humanos cuando nos llega un momento difícil una situación dolorosa pareciera que el mundo se nos derrumba y tendríamos que preguntarnos con humildad con toda confianza en Jesús que mensaje de amor me quiere transmitir Papa Dios a mí San José no lo olvidemos nunca mantenía su corazón sus ojos sus oídos toda su persona centrados en Papa Dios valorando rumiando la palabra de Dios en su corazón iluminado guiado siempre por la luz divina del Espíritu Santo el amor personal de Papa Dios y la alegría de Dios Espíritu Santo eran los motores el programa personal de San José y como vivía sumergido en Dios guiado por su amor cuantos se acercaban a nuestro Santo se contagiaban de su amor se sentían animosos y esto lo practicaba sobre todo con su queridísima esposa la Virgen María y de forma especial con el niño con el joven Jesús que era lo más querido de su vida a quien abrazaba mimaba estrechándole con todo su corazón con todo su cariño contra su corazón y todo ello lo realizaba continuamente de día y de noche como ningún papá le podría igualar cada papá ha de sentirse el ser más dichoso del mundo tomando en sus brazos a su niño a su niña para llenarse de salud de alegría y aumentar su grandeza personal que hermoso espectáculo cuando uno ve a un papá que carga en sus brazos o en su cuello a su hijito chiquito a su hijita eso es un espectáculo maravilloso fascinante porque ahí está la fuente de la salud los seres humanos tenemos que aprender esta realidad que papá dios nos ha querido grabar en lo profundo de nuestro corazón abrazar con respeto con cariño a una persona es producir salud en esa persona y producirlo en nosotros eso de que tenemos que ir a la cama hombre y mujer fuera del matrimonio eso es un engaño eso es un escape eso es una degradación pero abrazarnos con respeto con delicadeza con cariño con ternura eso tendría que ser lo más lindo y lo que todos tendríamos que valorar y promover así hacía San José con Jesús y con la Virgen María que hermosa gozosa fecunda admirable y santa sería la vida de cada uno de nosotros si guiados por el Espíritu Santo movidos por su amor decidiramos vivir cada día bajo la sombra amorosa paternal de San José nuestra felicidad nuestra santidad personal nos lo recuerda continuamente San José es dejarnos amar por Jesús guiados por el amor y la alegría del Espíritu Santo San José se sentía muy feliz cada día más convencido y asombrado de que sabía ver todo lo que Dios le regalaba y también de conocer la palabra de Dios que él la escuchaba con todo el corazón sabiendo saboreando que Papa Dios le hablaba personalmente envolviéndole con todo su amor todos hemos de querer imitar la fe sencilla viva verdadera profunda contagiosa de San José pidiéndole cada día al Espíritu Santo que nos ilumine con su luz divina que nos guíe con su amor y alegría gozándonos y dando gracias con la boca con el corazón con nuestra forma de ser y de vivir por el don por el tesoro de los tesoros que es nuestra fe católica estemos muy arriba en nuestra vida espiritual o flojitos en nuestra vida católica todos hemos de dejarnos atraer por San José acudiendo a él en todas nuestras necesidades corporales espirituales personales matrimoniales familiares laborales convencidos de que papá Dios ha querido colocar a San José para servicio nuestro para que nos ayude y nos conceda todo lo que necesitamos esta es la experiencia de todos los santos que cuando viven llenos de Jesús lo hacen con San José y la Virgen María por eso vamos a querer imitar a San José en el cariño filial entrañable continuo a la Santísima Virgen María la Madre de Dios nuestra mamá personal como los santos se glorían de proclamar que nosotros católicos somos hijos pero con papá con papá Dios y con mamá la Virgen María y dicen con mucho dolor que aquellas personas sobre todo nuestros hermanos esperados o evangélicos que quieren a Jesús pero son huérfanos no San José nos dice lo primero lo principal lo esencial lo indispensable de cada hombre y de cada mujer es Jesús pero siempre con el cariño filial a la Virgen María vamos a escuchar una canción que nos va a ayudar a vivir cada día más fervorosamente unidos a Jesús con la presencia maternal insustituible de la Virgen María 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 María